Buenos días, mis. Buenos días, compañeros. En esta mañana, a nuestro grupo le toca hablar sobre la vida de María Elisa Mahoney. Los integrantes de nuestro grupo son la compañera Roelit, la compañera Isabel, la compañera Milagros, la compañera Gina y la que les habla, Margarita. María Elisa Mahoney nací en el año de 1845 en Boston. Fui la primera enfermera afroamericana profesional y activista en los derechos de la mujer desde los 18 años. Empecé a trabajar en el Hospital de Nueva Inglaterra, ayudando primordialmente a los niños y a las mujeres. En mayor parte de mi vida le dediqué al servicio social, cocinando, lavando a los enfermeros y haciendo de auxiliar. A mis 33 años, comencé en el mismo hospital a estudiar la carrera de enfermería, dentro del primer programa profesional de enfermería en el país. Fui la primera negra, una de las cuatro mujeres que se graduaron en 1879. Obtuve mi diploma trabajando como enfermera privada durante 30 años. Fui una persona llena de ternura y compasión hacia las personas que cuidaban. Y así mi nombre se fue extendiendo por muchos países. Fui requerida para prestar mi servicio a diferentes pacientes y fui una de las fundadoras de la Asociación Americana de Nores. Pero esto cambió el nombre en 1989, debido a que empezaron a admitir las mujeres negras. Fui. Cambiando el nombre de Asociación Nacional de Enfermeras de Color. En 1911 me retiré de mi profesión, me trasladé a Islan. Fui. Fallecí en Boston en 1926 a mis 80 años de edad. Muchas gracias. Profesora, muy buenos días, compañeros todos. Por esta mañana estaremos escenificando la biografía de Lavinia Jai Dostok. Yo nací en el año 1858. Yo defendía los derechos de la mujer luchadora por el desarrollo profesional de la enfermera. Fui una enfermera pública, historiadora, educadora y escritora. Yo logré graduarme en el año 1886 en la Escuela Villegueva. Dicha escuela entró en funcionamiento en el año 1873. Trabajé en los hospitales en las condiciones más deplorables de los Estados Unidos. Fui una de las primeras enfermeras en evidenciar la enfermería. Graduándose en 1873, dando con la primera escuela de enfermería. Ya, fui supervisora en turnos nocturnos. Trabajé como instituir prácticas de la pandemia de la fiebre amarilla en el hospital Villegueva en Jacksonville, La Florida. Además, trabajé en los tiempos de inundación en Washington. Trabajé en el transcurso de mi extensa vida, situándome en la vanguardia de la lucha para los derechos de todas las mujeres. Y fallecí en el año de 1956 de 98 años. Gracias.